La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López Bueno, lo primero que hay que decir es que la elección realizada de los funcionarios de segundo grado Concretamente de los señores magistrados que conformarán la nueva Corte Suprema de Justicia Y del Fiscal General de la República es constitucional Y hay que decirlo con claridad y con propiedad que es constitucional Porque no existe dentro del texto de la Constitución de la República Ninguna prohibición para que el primer órgano del Estado Elija o designe en periodo alguno Los funcionarios que conformarán la Corte Suprema de Justicia La sala de la Constitucional o designe al Fiscal General de la República Esto ha sido producto de la composición que sufrió el texto constitucional A partir del año 1983 Con el debido respeto hacia los argumentos que se han dado hasta hoy Como usted muy bien decía, parece ser de que es una... Como que este planteamiento aparece en medio de un estadio lleno Donde todo el mundo dice gol y nosotros decimos no hay gol No hay gol Ya, algo así No, no, no es... Yo creo que me agarró, metafóricamente me agarró muy bien Sí, sí, sí Es que realmente, aparentemente, yo quiero aclarar lo siguiente Lo que sucede es que quienes han llevado a cabo las iniciativas hasta hoy Las acciones Y que han tenido el mismo coro Que no hay mucha gente ¿Verdad? Es decir, son los mismos Pero han tenido el mismo coro en distintos estadios Ellos han tenido la posibilidad de externarlo en distintos foros y todas las cuestiones Son los mismos Las acciones que se han tomado se dan Lo que se ha hecho Se dan en el marco de los derechos que los ciudadanos y las personas tienen Para poder acudir ante una instancia como la sala de lo constitucional Para que dirima un conflicto que según ellos Desde su punto de vista es inconstitucional Es decir, lo actuado por la asamblea es inconstitucional Y por lo tanto acuden y difuminan su pensamiento Quiero explicarle lo siguiente a la distinguida teleaudiencia El texto constitucional El texto constitucional Es un instrumento, una herramienta de la población Del pueblo y del estado salvadoreño Que tiene dos vertientes Tiene dos componentes Uno que es jurídico Uno jurídico político Y el otro, perdón Ético jurídico Y el otro es ético político De hecho la comisión redactora En el informe que presentó a la asamblea A la asamblea constituyente en 1983 Habla y se refiere a eso Con el respeto que usted me merece licenciado No es tan cierto de que Todo un estadio está diciendo que fue gol Al examinar se puede revisar el récord De todos los medios de comunicación En realidad son un grupo de señores De la vieja guardia De los estudiosos del derecho Personas que incluso conformaron la misma sala De lo constitucional Distintas salas de la Corte Suprema de Justicia Es un grupo muy reducido de personas No es todo un estadio Y nos animamos a defender esta posición Porque es necesario Que se le diga a la población La verdad de lo que está sucediendo La inconstitucionalidad de una norma Solamente puede ser Por dos razones Como le decía Por razones de fondo O por razones de forma Y esto ataca Una norma de carácter jurídico Esto decimos que es constitucional En primer lugar Porque se eligió por el órgano competente La asamblea legislativa En segundo lugar Porque los funcionarios de segundo grado Su elección fue seguida Con todos los procedimientos Estos legales y administrativos Que exige tanto la constitución Como las leyes secundarias Yo no puedo ver Como jurista No puedo ver Más allá Como político Lo que me corresponde ver Como jurista Lo que me dice la constitución Y debo explicar al país La constitución no es un documento Que se lea al antojo de cada quien Como quiere verlo Sino que existe una ciencia De interpretación Que se llama hermenéutica Y la hermenéutica Nos da una serie de herramientas De entendimiento De la constitución La constitución no habla De primer órgano de estado No habla de segundo órgano de estado Ni de tercer órgano de estado Exactamente Se está hablando De tres órganos de estado Que de alguna manera A ninguno se le pondera como tal Así es Y cada uno de ellos Ejerce un Un papel Un rol Así es Muy importante Con respecto a cada uno de ellos Vea usted por ejemplo El órgano judicial Controlando las acciones De la asamblea legislativa ¿Usted cuestiona el pronunciamiento Que hizo la asamblea legislativa Donde decía de que Se le está afectando Se le está faltando el respeto Al primer órgano de estado? No ¿Es una asamblea legislativa Al primer órgano de estado? Como jurista No, no, no La constitución no lo dice Pero yo no ¿Está equivocado ese pronunciamiento De la asamblea legislativa? No, no, no O sea, yo lo respeto Y de igual manera El ejecutivo O el órgano judicial El órgano legislativo Se pronunció diciendo Que es casi una falta De respeto Al primer órgano de estado ¿Es el primer órgano de estado De la asamblea legislativa? Desde el punto de vista Que yo explicaba No lo es No, que yo explicaba Como una instancia Sí lo es Donde La voluntad del electorado Deposita en ellos Y ellos pueden perfectamente Está dentro de sus facultades Este negocio ¿Pero eso le faculta Ser el primer órgano de estado? La constitución no dice Ok, interesante El periodo de funciones Dentro de la sala De lo constitucional Era exactamente Para tres años Como magistrado De la Corte Suprema de Justicia Se le designó Para el periodo Pero a alguien le retomó Eso como un error garrafal A la hora de la redacción Bueno, pero ¿Quiénes lo firmaron? Y no los que ahora Lo están cuestionando Fueron los que firmaron Ese decreto legislativo De designación Del presidente De la Corte Suprema de Justicia Y no ellos fueron Los que lo propusieron Y ellos fueron Los que lo designaron Los que ahora Cuestionan El periodo Para el cual fue electo Él fue electo Como presidente De la sala De lo constitucional Y como miembro de la sala Para exactamente Tres años Y su periodo Termina Precisamente Este 30 de junio Ya lo dijo El doctor Mauricio Clará De que estas actuaciones De designaciones De funcionarios De segundo grado Es constitucional Y que no puede atacarse De inconstitucional Porque no es esa La actuación Legislativa Que debe De enrumbar El ataque Que se ha Visto En los medios De comunicación Esto se trata Simplemente De Un riesgo Que se ha puesto La institucionalidad Del país Si la corte Suprema La sala De lo constitucional Declarara Estimativas La sentencia Por las demandas De inconstitucionalidad Presentada Se pondría En serio Riesgo La institucionalidad Del país Agradezco a Dios Por su recuperación De la salud Este acto Administrativo De la asamblea Legislativa Es constitucional Porque está Realizado Al amparo Del texto De la constitución De la república Es jurídicamente Válido Porque El reglamento Interno De la asamblea Legislativa Y la ley Orgánica Judicial Están Estrictamente Acordes Con lo actuado Por la asamblea Legislativa No es Inconstitucional Como lo han atacado Y lo que debe de hacerse Es dársele al salvador Garantizársele al salvador La seguridad jurídica Que necesita Si definitivamente Debo señalar Lo siguiente Y esto es A lo cual Invito a la población A que Obtengamos Una constitución Seamos críticos De lo que se dice Y Tratemos De Entrar A los argumentos Y verificar Si lo que se dice Es correcto O no es correcto La constitución La interpretación De la constitución No es comida fácil Y por lo tanto Requiere de un examen Muy detallado Y para eso Tenemos técnicas Y métodos Los juristas Para poderla Entender Gracias Le agradezco Al licenciado Murcia Al licenciado López También Por habernos acompañado Gracias por mi parte Esto es todo por hoy Pásenla bien Y como siempre Recuerden Lo más importante Amar a Dios Sobre todas las cosas Gracias Gracias Gracias